Una delegación de congresistas se unió con representantes de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Honduras, COIPRODEN, de la Organización Internacional del Trabajo, quienes hablaron sobre el proyecto Juventudes Desplazadas por la Violencia en Honduras y quienes dieron a conocer su objetivo. ...de los municipios de Choloma, San Pedro Sula y Siguatepeque. Nosotros formamos parte del proyecto Juventudes Desplazadas por la Violencia en Honduras. Este es un proyecto impulsado por el consorcio entre UNESCO, OIT y la Red COIPRODEN. Pues uno de nuestros objetivos es generar espacios seguros, promover una cultura de paz y prevenir lo que es la violencia, ya que esto es lo que está generando la mayor parte de los desplazamientos que se están dando al interno de nuestro país. Como sabemos, el desplazamiento es una problemática que está afectando en gran manera en parte a la juventud de nuestro país y siempre que hablamos de desplazamiento, a veces pensamos que solo son las caravanas, las salidas hacia otros países, pero no nos estamos dando cuenta que gran parte de estos desplazamientos se están dando dentro de nuestro país. Su objetivo será articular tres vertientes, género, generaciones y derechos humanos, integrando el accionar de tres actores centrales, jóvenes, comunidades y autoridades locales, asumiendo el conflicto entre poblaciones desplazadas y comunidades receptoras como punto de partida. Se menciona el tema emocional en estas personas que se ven desplazadas internamente, pues justamente como es por violencia, en muchos de los casos se debe a que les llega una nota en la cual les solicitan al menos 24 horas para que puedan abandonar su vivienda y sabemos que el hecho de saber que su vida está en riesgo, pues es un impacto emocional en la cual pues tienen que dejar todo lo que hasta ese momento han construido y tener que ir a comenzar una nueva vida en una nueva ciudad, en un nuevo departamento y pues algo que nos ha impulsado a nosotros como jóvenes poder alzar esta voz por estas personas que se ven desplazadas internamente, es el hecho de las estadísticas, saber que más de 250 mil personas se han visto obligadas a ser desplazadas a lo interno de nuestro país. Defendiendo la construcción de culturas de paz como punto de llegada y promoviendo la resolución pacífica de conflictos como el camino a recorrer. Para Canal 8 Noticias, Angélica Ferrera.